Eh, ojete pincha, ojete pincha Atrás quedan muchas noches de mierda De las que no puedes sentirnos orgullosos Nos presumimos de los errores No fue fácil salir, pero lo conseguimos Que le jodan al veneno del gobierno No fue fácil salir Yo también caí y no lo oculto Buscando evasión al ver un futuro oscuro Pero el polvo blanco lo oscureció más Paraíso artificial, na infierno demencial Cuesta recordar noches tan vacías Me avergonzaba lo que hacía, pero a falta de alegría Que allí expusieron esa porquería en bandeja Tres momentos buenos por verte de mierda no compensa La situación tensa no se arregla con más tensión Venenosa que acosa hasta ver imposible el no Hoy me pido perdón explicando mi experiencia Pa' que no caiga en lo mismo a falta de conciencia Me deprimía por este sistema podrido Solo les hacía un favor siendo tan autodestructivo Ahora no dejo de combatirlo, me di cuenta De que el que más gana con la América es el gobierno Que no mientan Con falsas campañas antidroga El ejército y la policía las fronteras controlan Y dejan pasar toneladas, el Estado calla Así se forran más con la juventud sedada Maderos con chales en la costa por la vista gorda Con fardos de coca que en barrios obreros colocan Corruptos como marines trayendo heroína Darfranistán, los guetos lloran, esa mierda asesina Y cachones en mansiones se burlan del drama Quieren que admire a Tony Montana, no a Guevara Niegan el trabajo empujando a traficar Círculo vicioso, alguna revolución pondrá final Y por si fuera poco con la miseria aumentando Familias aún sufren más por el diablo camuflado en un gramo Mi error fue probarlo, logré salir Otros quedaron colgados o ya no están aquí Eso es muy malo porque, chavo, tú bien lo sabes La droga es aliada del sistema, no la tomes Quieres evadirte de un problema Hay más opciones, te compone, creaciones, vamos No te cambies por un gramo, te necesitamos La droga beneficia al poderoso, no consumas Hay un hombre muerto en cada gramo que te fumas En lo que te esnifas, en lo que te inyectas Decir no a esa mierda, es la decisión correcta Yo me vi atrapado, destrozado, roto, atormentado Por un mono que a veces aún noto y me pide mierda Querer ser piloto de esa cerda Sintiéndome libre en la cárcel de las cuergas Buscando evadirme de la realidad A las diez de la mañana, pateando a la ciudad Sin haber dormido, con crisis de ansiedad Doñido con la humanidad, sabiendo que estoy podrido Perdido en el desastre personal, si no se sale Así es como el Estado, domestica a los chavales Aunque haga propaganda, no a la droga, eso no vale Las blandas y las duras se convertían en portales Y el gobierno lo permite, también saca tajada Ellos no lo admiten, es industria controlada Caras demacradas, repudiadas en la inmensa nada Sientes la desidia y las familias destrozadas Y mi vida en váteres, antros esnifando Deseando el fin, preguntándome hasta cuándo Cambiando por ser ritmo, mis neuronas vomitando sueños Otros secret dueños se alardean de vender los pinks No llames amigo al amigo que te vende coca Pues te está matando por 50 putos pavos El que vende por capricho es una manicona Y me vienen personas a la mente mientras grabo Por haber tomado, somos cómplices de asesinato Niños que disparan pa' poder llenar su plato Vidas que se paran, humanos baratos Toma cocaína, ese pepero candidato Decide a los chavales que no llega a ningún puerto Que la vida no es tan corta, que se cuiden bien los cuerpos Yo solo te advierto, porque no he vivido Mas por esa mierda he llorado y he sufrido La droga es aliada del sistema No la tomes, quieres evadirte de un problema Hay más opciones, se compone Crea acciones, vamos No te cambies por un gramo, te necesitamos La droga beneficia al poderoso No consumas, hay un hombre muerto En cada gramo que te fumas En lo que te esnifas, en lo que te inyectas Decir no a esa mierda, esta decisión correcta La droga es aliada del sistema No la tomes, quieres evadirte de un problema Hay más opciones, se compone Crea acciones, vamos No te cambies por un gramo, te necesitamos La droga beneficia al poderoso No consumas, hay un hombre muerto En cada gramo que te fumas En lo que te esnifas, en lo que te inyectas Decir no a esa mierda, esta decisión correcta No consumas, no consumas, no consumas No consumas, no consumas, si compone